En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con nuestro tema 23, vamos a hablar del sacramento de la penitencia, también llamado de la reconciliación y sobre la unción de los enfermos. Pero como el tema es extenso, lo vamos a ver en dos partes. Hoy veremos la penitencia y la estructura del sacramento de la penitencia. Y el próximo programa continuaremos con los efectos del sacramento y lo que sigue. Vamos a comenzar con un texto precioso del Papa Francisco, que pronunció en la audiencia general del 19 de febrero del año 2014. Decía el Papa, celebrar el sacramento de la reconciliación significa ser envueltos en un abrazo caluroso. Es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Recordemos la hermosa, hermosa parábola del Hijo que se marchó de su casa con el dinero de la herencia. Gastó todo el dinero y luego, cuando ya no tenía nada, decidió volver a su casa, no como hijo, sino como siervo. Tenía tanta culpa, sigue diciendo el Papa Francisco, y tanta vergüenza en su corazón. La sorpresa fue que cuando comenzó a hablar, a pedir perdón, el Padre no le dejó hablar. Le abrazó, le besó e hizo una fiesta. Pero yo les digo, cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza y hace fiesta. Una maravilla la misericordia de Dios, este sacramento que nos da la alegría, la paz. Este sacramento que nos permite recuperar la amistad con Dios si la hemos perdido por un pecado grave. Este sacramento también que nos da esa gracia específica, sacramental, para luchar especialmente con aquellos temas que nos cuestan más. Es para agradecer y para traerle un cariño enorme a este sacramento. El demonio no le gusta nada que la gente se confiese. Por eso a veces la gente no se anima, ¿no? No se anima. Y el demonio que es muy astuto nos quita la vergüenza para ofender a Dios, pero después nos devuelve la vergüenza multiplicada para que no nos acerquemos a confesar. El Papa nos dice, Papa Francisco, que los sacerdotes tenemos que ser muy padres, ya los veremos, en el sentido de saber acoger, saber disculpar, saber acompañar. La gracia y la nueva vida en Cristo recibida por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana, o sea, bautismo, confirmación y eucaristía, hacen santos e inmaculados a los fieles. Nos ayudan a la santificación, a esa meta que tenemos todos en la tierra. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero sabemos que el bautismo nos borra totalmente esa inclinación hacia el pecado que tenemos todos. Nos restaura totalmente la armonía y el equilibrio interior debido a ese pecado original que deja su huella. Permanece la fragilidad, la debilidad de la naturaleza humana, la inclinación al pecado, ¿no? Y por eso nuestro Señor quiso dejarnos este bendito sacramento de la reconciliación, este bendito sacramento de la penitencia. Esa concupiscencia, esa tendencia desordenada que tenemos, nos permite poder alcanzar la santidad con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Sería un error de Martín Lutero decir que el hombre estaba totalmente corrompido y ya no podía luchar, ¿no? Solo tenía que tener fe en el Señor. Pero eso el concilio de Trento lo dejó muy claro. Dios nunca permitirá una tentación más fuerte, lo dice la Escritura, más fuerte que aquel hombre pueda resistir. Y todos los hombres tenemos los medios para permanecer en el amor de Dios y afrontar esa lucha espiritual necesaria para vencer las tentaciones. Tentaciones que en sí mismas no son buenas ni malas. Fijate que el mismo Cristo estuvo tentado por el maligno, estuvo tentado por el demonio, pero el Señor rechazó la tentación. Por eso la tentación en sí mismo no es ni buena ni mala, dependerá de la opción que hagamos. Y justamente la tentación nos permite optar por Dios, optar por la verdad, optar por el bien y rechazar el pecado, rechazar el demonio. Nosotros somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos en camino, tenemos ese estado de viator, el homo es viator. Y en ese caminar nuestra aspiración es la bienaventuranza eterna, nuestra aspiración es el cielo. Somos peregrinos, estamos de paso, no tenemos morada permanente. En este camino de la vida tenemos que elegir, porque Dios nos ha elegido libres, tenemos ese libre albedrío, podemos optar. Y por eso también hoy le pedimos al Señor, Señor, ayudanos a rechazar la tentación, Señor, ayudanos a elegir lo que corresponde, Señor, ayudanos a saber decirte que sí, Señor, ayudanos a no traicionarte, ayudanos a no pecar. Consecuencias de las malas acciones, consecuencias del pecado, son ese daño que tenemos en la tierra. El pecado hace mucho daño aquí en la tierra también. Pero además, si no nos arrepentimos, si el pecador no reconoce su culpa, Dios es Jesús, es el buen pastor, sale a buscar a la oveja. Pero si la oveja no quiere volver a Dios, si la oveja quiere permanecer eternamente alejada de Dios, hasta en esto Dios respeta la libertad del hombre. Un misterio impresionante, ¿no? O sea que nosotros somos dueños de nuestro presente y somos dueños de nuestro futuro. Y tenemos toda la ayuda de Dios, nunca va a faltar, depende de nosotros. Entonces, como te decía, para este hombre en camino, este hombre peregrino, este hombre homo viator, este hombre que es tentado, este hombre que tropieza, precisamente para remitir esos pecados, esos pecados después del bautismo, el Señor médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos ha instituido este bendito sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Es un sacramento de curación, un sacramento de salvación, como dice el Catecismo, su número 1446. Bueno, según la tradición de la Iglesia, según las enseñanzas del Magisterio, Jesús instituyó este sacramento de la penitencia, este sacramento de la reconciliación, principalmente esa tarde del domingo de resurrección. Ese día del domingo de resurrección pasaron muchas cosas, hay muchas noticias, hay mucha información. Y por la tarde, por la tarde, se encuentra con los apóstoles, ¿no? Y justamente les dice, reciban o recibid, reciban al Espíritu Santo y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. O sea que Jesús le da a los apóstoles, a los primeros obispos y a sucesores esta potestad de atar y desatar. Es un poder, digamos, dado por Cristo que se transmite a los presbíteros en virtud del sacramento del orden sagrado. ¿Qué nos dice el Catecismo en su número 1442? Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo e instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolver al ministerio apostólico, a los obispos, a los sacerdotes. Hablemos ahora de la estructura del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la penitencia. Bueno, a lo largo de la historia vemos que ha habido muchos cambios, digamos, en la manera de estructurarse esta celebración sacramental. Pero, no obstante, estos cambios que ha habido a lo largo de la historia, se descubre una estructura fundamental que tiene dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, son los actos del hombre, que se convierte, que se quiere reconciliar con Dios, que se arrepiente gracias a la acción del Espíritu Santo. Y entonces, gracias a ese arrepentimiento, gracias a esa conversión, el hombre tiene esa contrición, ese deseo de ser perdonado, ese deseo de reparar, ese deseo de pedir perdón a Dios. Entonces, el sacramento de la penitencia, por parte del hombre, tiene la contrición, que es el dolor, que es esencial, ya lo veremos un poquito más adelante. Si no hay arrepentimiento, si no hay dolor, no hay sacramento, no hay reconciliación, no hay perdón. Es una persona que se lo tomara esto como una especie de trámite burocrático, burocrático, por el que, no sé, quiero comulgar, pero no me arrepiento, ni quiero cambiar de vida, ni voy a salir de esta situación de pecado. Es esencial, ya lo veremos a decir, la contrición. Entonces, actos del hombre son la contrición, la confesión de los pecados, o sea, decirle los pecados al sacerdote, que en ese momento es Cristo. Y, por último, la satisfacción, que es lo que se dice habitualmente el cumplimiento de la penitencia. Habitualmente el sacerdote, que ya lo veremos también, en ese momento es un justo juez, ¿no? Él verá, justamente, ese arrepentimiento y también dará una penitencia, una penitencia que habitualmente es algo sencillo y algo fácil, invitando justamente a los fieles a tenerle también cariño a este sacramento, a no tenerle miedo. Y el sacerdote también procurará, quizá cuando se encuentre con faltas o pecados graves, él mismo, él mismo, ¿no?, reparar, él mismo reparar por aquellos pecados, por aquellas ofensas. Entonces, por un lado están los actos del hombre, decimos, y por otro lado está la acción de Dios por el ministerio de la iglesia. Entonces, la iglesia actúa a través del obispo, de los presbíteros, la iglesia entonces, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, y como te decía, el sacerdote determina la satisfacción, la penitencia, reza también por ese hombre o esa mujer, por esa persona, para que realmente vuelva a Dios y pueda realmente fortalecerse en su fe. Y como te decía, convendrá que el sacerdote también haga penitencia, por él y con él. Bueno, y así el pecador es curado y es restablecido en la comunión eclesial. Vamos al corte, como siempre vamos a ver el video del Papa, y luego continuaremos con estos elementos esenciales del sacramento de la reconciliación. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Queridos amigos, volvemos entonces. Estamos explicando este sacramento bendito que nos ha dejado el Espíritu Cristo. El sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Y estamos viendo los elementos esenciales. Ya te lo decía antes del corte, antes del video del Papa, que el sacramento de la penitencia tiene, por un lado, los actos del penitente. Es decir, la contrición del corazón, la confesión de los pecados y el cumplimiento de las obras penitenciales impuestas por el ministro. Vamos a explicar un poquito a continuación estos tres elementos esenciales por parte del penitente, por parte del fiel. Bueno, el segundo elemento, les decía, es la absolución del sacerdote. El sacerdote in persona Christi, el sacerdote por esa recepción de ese poder dado por Cristo a su iglesia, es quien absuelve. De hecho, el sacerdote en la fórmula dice, Etego te absolvo a pecatis tuis, y yo te absolvo de tus pecados. Yo te absolvo, dice el sacerdote, porque es Cristo el que perdona los pecados. Yo te absolvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estas palabras, estas palabras significan lo que ellas mismas dicen. Así como el sacramento del bautismo, vemos esas palabras, digamos, yo te bautizo y corre agua en la frente del niño, y significa esa limpieza, su purificación. Bueno, las palabras estas son performativas y eficaces, porque efectivamente realizan lo que indican. O sea, realmente, realmente, milagrosamente, cuando el fiel se acerca arrepentido y dice los pecados, y el sacerdote da la absolución, se le perdonan todos los pecados. Ya veremos también que queda una cierta mancha, una cierta pena que tenemos que conseguir purificar con la oración, con las buenas obras, o también con las indulgencias. Las indulgencias justamente remiten esa mancha que queda del pecado. Alguna vez escuché el ejemplo cuando era chico, cuando uno clava un clavo en una pared de una madera y saca, queda el agujerito. Entonces, bueno, hay que tapar ese agujerito. Entonces, esas manchas, esos residuos, esa resaca del pecado, hay que terminar de purificar. Mejor es purificarlo aquí en la tierra, porque si no lo purificaremos en el purgatorio. Y se purifica, te repito, con la oración, con la mortificación, con las buenas obras, con las indulgencias. Entonces, así por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a Él. Cristo toma sobre sus hombros la oveja perdida y la conduce nuevamente al redil. Todos los textos de la Escritura que nos muestran esa misericordia del Padre, ese amor de Jesucristo, nos tiene que llevar justamente a tener una gran confianza. Una gran confianza. Por eso yo también te animo a que tengas la devoción de la confesión frecuente. No esperes a cumplir un año para confesarte o a esperarte en un pecado grave. La confesión frecuente es un regalo que además es un ámbito para la dirección espiritual y allí recibir el consejo, la orientación. Es una manera muy práctica de ir creciendo también con la gracia que se recibe en el sacramento de la penitencia, con la gracia que se recibe en la Eucaristía, con la oración, con el consejo del director espiritual. Bueno, y después de la confesión, entonces, si estaba sobre todo en pecado mortal, el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o a habitar en él con mayor plenitud si la persona estaba en gracia de Dios. Entonces, entre los actos del penitente y la absolución del ministro, hay un estrechísimo vínculo. El primero está ordenado al segundo y los dos son indispensables, son necesarios. O sea, la absolución te lo decía, solo por impartirse, solo por adarse, si el penitente ha confesado previamente sus pecados y está arrepentido. O sea, si no se arrepiente o, por ejemplo, calla por vergüenza un pecado grave y no lo dice y sabe que está haciendo mal, bueno, no se confiesa. Y además comete otro pecado, sería algo realmente muy triste, ¿no? Entonces, es oportuno que también para confesarnos y nos preparemos, nos preparemos, nos preparemos un examen de conciencia. Un examen de conciencia es hacer un ratito de oración, ponernos en la presencia del Señor, ¿no? Como dice el catecismo, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Los textos más aptos para hacer el examen de conciencia se encuentran en el decálogo, o sea, los diez mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su antónimo en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en los evangelios y en las cartas, las cartas de San Pablo, las cartas de los apóstoles, ¿no? Especialmente podemos también examinarnos con el sermón de la montaña, las cartas de San Pablo. Entonces, bueno, decíamos, entre los actos del penitente, en primer lugar está la contrición. Lo venimos diciendo ya reiteradamente. ¿Qué es, a modo de definición? Lo dice el catecismo, pero ya esto es el concilio de Trento. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Entonces, es un dolor. No es un dolor físico, ¿no? Porque no es que nos duela el corazón como si hubiéramos perdido un ser querido, ¿no? Pero también es bueno tratar de que exista ese dolor. A veces, yo he recibido el consejo, me han aconsejado, bueno, para tener más dolor de los pecados, bueno, meditemos en la pasión de Cristo, veamos lo que Él sufrió por los pecados de los hombres, muriendo en la cruz, veamos la película que nos regaló Mel Gibson, The Passion of the Christ, ¿no? Impresionante, ¿no? Bueno, Jesús murió por los pecados, por los nuestros también, no solo por la de los judíos o los romanos del siglo I. Entonces, la contrición es ese dolor del alma que lleva a detestar, a querer rechazar, lleva justamente al propósito de no volver a pecar. Esta contrición perfecta, la contrición del corazón, implica un claro y firme acto de la inteligencia y de la voluntad del hombre que, movido por la ayuda divina y por la fe, detesta los pecados cometidos en cuanto lo han alejado de Dios, es una dimensión teologal, lo han alejado de Cristo, una dimensión cristológica, y también lo han alejado de la Iglesia, esa dimensión eclesial de la Iglesia y de sus hermanos, los demás hombres. En la contrición, además del dolor, además del arrepentimiento, además del deseo de no volver a pecar, también justamente hay un deseo de retornar al Padre, ¿no? Como el hijo pródigo, cuando estaba allí no podía comer ni siquiera las bellotas que le daban los chanchos, recordó a su padre y lo bueno que era y lo mucho que lo quería, ¿no? Entonces, en fin, también nosotros pensemos en lo que es la ofensa a Dios, ¿no? Recordemos a Jesús, cuando se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, pidiéndole que se viviera especialmente la devoción a su sagrado corazón, ¿no? Y Jesús decía, bueno, mira este corazón que sufre ante la ingratitud de los hombres, este corazón que se ha agostado, que se ha gastado, que se ha entregado y no recibe sino indiferencia y especialmente me duele con las personas consagradas a mí, les dice el Señor. Entonces recordemos que esa ofensa a Dios es algo que causa dolor y por eso esa reparación y ese deseo también de reparar y también de compensar al ver los pecados, por ejemplo, de los hombres, cuando leemos el diario, cuando vemos televisión, cuando escuchamos las noticias, que también, bueno, pidamos perdón por aquellos que no piden perdón, tratemos de compensar con actos de amor tanta indiferencia y tanta maldad. Saben que la contrición puede ser perfecta o imperfecta, son distintas, ¿no? Es perfecta cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, ¿no? Es un dolor muy profundo llevado justamente por la caridad y por el amor, ¿no? Dice el Catecismo que esa contrición, ese dolor de amor, ese dolor de amor perdona las faltas veniales y obtiene también el perdón de los pecados mortales si está la firme resolución de recurrir cuanto antes al sacramento de la confesión, ¿no? O sea que a veces yo les digo a las personas, bueno, hay gente que una idea así, peregrina, bueno, ya que he ofendido a Dios, bueno, ya que estoy en el charco hasta que me confiese, no estoy, no, no, no. Además de ser una injusticia seguir ofendiendo a Dios y seguir pecando, si uno realmente hace un acto de condición perfecto, un acto de amor, un acto de dolor y hace ese propósito de confesarse cuanto antes y el Señor nos perdona los pecados. De modo que si tenemos un accidente, de modo que si sucede algo y nos morimos, hicimos un acto de condición perfecta y Dios nos perdonó. De todas maneras, también hay que tener en cuenta, lo dice el catecismo muchas veces, que para recibir la Eucaristía, para recibir la comunión, tenemos que confesarnos. Por más que hayamos hecho un acto de condición perfecta, por más que estemos muy arrepentidos y tengamos un gran dolor por lo que se refiere al sacramento de la Eucaristía, tenemos que pasar por el confesionario, tenemos que pasar por el sacerdote, tenemos que recibir la absolución. Entonces, la otra contrición es la llamada imperfecta, también llamada atrición, que sobre todo el dolor recae más en lo que es la fealdad del pecado y también las consecuencias que tiene el pecado. El pecado tiene como consecuencia nada más ni nada menos que la muerte eterna y el infierno. Entonces, esa contrición no borra, esa contrición que se llama atrición no borra los pecados mortales, pero sí, justamente, nos invita a recibir el sacramento de la penitencia y además, por supuesto, alcanza como contrición para recibir la absolución del sacerdote. Acá está subrayado, no alcanza para el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. ¿Qué es la confesión de los pecados? La confesión de los pecados es decir los pecados, decir, no decir los pecados, manifestárselos al sacerdote. Hay que tratar de que la confesión sea sincera, clara, concreta, contrita, humilde, discreta y decorosa, es decir, siguiendo las normas de la prudencia, de la modestia, de la caridad y además es oral, verba boche, e íntegra, tiene que ser completa, o sea que las personas estamos llamados en la confesión a decir, es obligatorio, todos los pecados graves, lo posible, su número también, si viene una persona que lleva años sin confesarse, quizás sea muy difícil poder decir cuántas veces falté a misa deliberadamente o cuántos pecados graves hice, pero en principio el fiel tiene que tratar de hacer un examen de conciencia y decir el número de los pecados graves. Acá te lo vuelvo a repetir, a propósito de la confesión íntegra, el Catecismo y la Iglesia Católica dice, dice, en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y se han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que se han cometido a la vista de todos. Y la satisfacción, como te decía, la satisfacción sacramental consiste en la aceptación y en el cumplimiento de lo que se dice la penitencia o de esas obras penitenciales impuestas por el confesor. Esta satisfacción es signo y manifestación del arrepentimiento interior, de la conversión de la persona y también es remedio, remedio, de alguna manera es remedio para ese desorden causado por el pecado. Tanto en el mismo pecador ese desorden como en el entorno familiar, social y eclesial también. Y la absolución del sacerdote quita los pecados pero no cancela, te decía, todos los desórdenes que se han ocasionado. El ministro, lo repetimos, es el sacerdote o bispo o presbitero válidamente ordenado y tiene que tener las facultades y las licencias para ejercer esa potestad para perdonar los pecados a esos fieles. Dice el catecismo, cuando celebra el sacramento de la penitencia el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, también el ministerio del buen samaritano que cura las heridas, el ministerio del buen padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, también del justo juez de la escritura que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote debe ser signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Y como te decía, como justo juez porque cumple la función de juez también, deberá conocer los pecados que graba sobre la conciencia del penitente para tomar un juicio espiritual sobre sus disposiciones, sobre todo para saber si está realmente arrepentido, para saber si realmente tiene propósito de enmienda. Entonces, una vez que el sacerdote escucha esos pecados, esa confesión, puede dar la absolución y también esa penitencia. en el caso de que se encuentren personas que desean acercarse a Dios pero que aún no pueden recibir la absolución, por ejemplo, personas que viven en un estado de pecado, por ejemplo, una persona casada por la iglesia católica que después se separó y se casó por civil o un católico que vive en concubinato, bueno, el sacerdote está especialmente llamado a ser muy misericordioso y a decirle que ellos no están fuera de la iglesia sino que tienen que llevar un estilo de vida cristiana participando en la Santa Misa aunque no pueda convulgar, que escuche la palabra de Dios, que se dedique a la oración y a la adoración eucarística, realice obras de caridad, de penitencia, que cumpla responsablemente la importantísima tarea de educar cristianamente a sus hijos, que participe en la vida comunitaria y en el diálogo con un sacerdote teniendo esa dirección espiritual y para ir terminando porque ya es la hora les cuento que el sacerdote tiene un secreto un secreto que es el sigilo sacramental ese secreto de todo lo que ha escuchado en la confesión dice el catecismo dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto a las personas la iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto absoluto bueno y hasta aquí el programa de hoy continuaremos entonces el próximo programa hablando del sacramento de la penitencia me despido enviándoles la bendición que Dios los bendiga y los haga muy santos amén